Hablar de diversidad, equidad e inclusión es un desafío que debe reflejar las diferentes capas demográficas, culturales e históricas de nuestra región. La diversidad es fundamental como mecanismo para ampliar las oportunidades para todes. La equidad es la promoción del trato justo entre las personas de acuerdo con sus necesidades. La inclusión es lograr que las personas que son crónicamente vulnerables o han sido marginadas a lo largo de la historia ocupen espacios y oportunidades para aprender, crecer, proponer, gestionar y liderar. Un compromiso y una responsabilidad que les invitamos a asumir. Sabemos que nuestra misión es mejorar vidas. Sin embargo, lo que nos ha enseñado trabajar con diversidad, equidad e inclusión es que las necesidades y los deseos de estas vidas necesitan ser escuchados constantemente e incorporados en nuestros proyectos. Nuestro proyecto tiene como propósito formar mujeres negras y o trans y travestis e incorporarlas en empresas del sector de la tecnología. Y esto nos permite argumentar que existen múltiples dimensiones cuando hablamos de nuestras beneficiarias y que la interseccionalidad es importante para entender la identidad de las personas. Por el lado del Grupo BID, tuvimos muchas mujeres en el diseño e implementación de este proyecto, lo cual fue crucial para que lográramos excelentes resultados. Con Reprograma, además aprendimos que una política eficaz de diversidad, equidad e inclusión empieza en casa. Reprograma, fundada y dirigida por mujeres, ha ido incorporando a mujeres negras y o trans y travestis en posiciones de liderazgo en la organización. Al promocionar a personas con perfiles similares a los de las beneficiarias, damos un mensaje muy claro sobre cómo lograr el cambio. Nuestra verdadera misión como grupo es construir juntos una región al servicio de todes y solo lo lograremos si contamos con la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestros equipos o como eje de nuestros proyectos. Hola, yo soy Luana Moraes. Hola, soy Elena Heredero y somos las representantes del proyecto Todas EMTEC, implementado por Reprograma en Brasil. Estamos muy contentas de ser una de las ganadoras del premio Diversidad, Equidad e Inclusión 2022. Gracias.